¿En qué se les afecta? Por ejemplo, muchos vienen a comer acá en México y se regresan, o viceversa, van y se parean allá, acuérdate que los animales no tienen fronteras, ellos no entienden de eso, por ejemplo, Texas ahorita nos está pidiendo que hagamos un estudio de la población de celotes aquí en Tamaulipas, para ver si podemos capturar, para donarles a ellos, a Texas, o celotes, porque ellos tienen muy poco celote, son la misma, es la misma sangre que traen, entonces necesitan sangre nueva, entonces se va a hacer un estudio para hacer todo eso, para ver cuántos celotes tenemos, que si tenemos bastantes, a capturarlos y no te lo sabré decir. ¿Qué otra especie estuviera? ¿Qué es el ocelote? Los pumas, los coyotes, todas las especies que, guajolotes, el lobo gris mexicano.